De acuerdo con declaraciones de residentes de sector Villa Palma de esta ciudad de San Francisco de Macorís, los robos y atracos en la zona han aumentado considerablemente. El presidente de la Junta de Vecinos de la localidad, Antonio Enriquez, explica la problemática. Aquí los atracos han estado constantemente, han estado surgiendo unos cuantos atracos. Ayer mismo fue el día que hicieron dos atracos. Ayer, aquí encañonaron, aquí mismo en este sector, aquí no estamos parados, aquí encañonaron a un joven ahí que recientemente llegado de Nueva York, estaba sentado en una silla y vieron a uno delincuente ahí, lo ubicaron, le dieron un cachazo, le llevan la cartela, le llevan celulares, le llevaron todo. Para combatir la delincuencia, Enriquez solicita que se aumente el patrullaje policial, el cual en la actualidad es prácticamente nulo. Entonces nosotros, por ese medio, queremos hacerle un llamado a las autoridades, ya que nosotros hemos ido una cuanta vez a el cuartel, a decirle a, por ejemplo, al general que está de turno, a que ellos constantemente nos manden patrulla por aquí, esto queda aquí detrás de la escuela de Ugamba, Villapalma, detrás de Villapalma, detrás de la bomba de Marcelino, entrando también por la entrada de Miguita, ya que constantemente aquí hay unos cuantos atracos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.